Muy buenas a todos, soy Javier Rides y estamos en un nuevo vídeo. Y hoy os traigo la reseña de un libro muy especial que es La mosca de George Lengeland. Es una recopilación de relatos en el que incluye el relato que aparece aquí en el título. Es la primera incursión que hago a la ciencia ficción y la verdad es que queda maravillado. Cada uno de los relatos me ha gustado. Bien es cierto que hay alguna que hay otra excepción que me han gustado menos, pero todos en su mayoría han sido unos buenos relatos y los recomiendo a todos los que quieran meterse en la ciencia ficción porque con esto la verdad que le pillas un montón de interés a este género tan amplio y al que le tengo un montón de ganas. La antología cuenta con seis relatos, La mosca, La dama de ninguna parte, La otra mano, deducciones desde la butaca, salida de emergencia y vuelta a empezar. Os voy a decir un poquito más en detalle de qué va el relato que da el título y los otros os voy a dar una pequeña pincelada para evitar spoiler. La mosca de que va un científico, Robert Browning creo que se llama, un científico que está haciendo una serie de experimentos de teletransportación y en el laboratorio empieza a experimentar con ceniceros, con una serie de objetos y se da cuenta de que cambian de forma, cambian de orientación. Entonces decide probar consigo mismo y ya sabéis por qué se llama La mosca. Hay un pequeño error en esta mutación y pues saldrá mitad humano, mitad mosca. Y es un relato muy muy interesante y que es normal que dé nombre al libro porque es una maravilla, es un relato estupendo y muy recomendable. Los otros que tenemos por aquí, ¿cuáles son? La dama de ninguna parte. La dama de ninguna parte es un relato estupendo que me gustó un montón, en el que nuestra protagonista empieza a altas horas de la noche, la televisión fuera de emisión, empieza a comunicarse con una serie de personas de otra dimensión, que la verdad es que vale muchísimo la pena y que no voy a decir nada más para evitar spoilers. El siguiente relato es La otra mano. Esta historia comienza con un hombre que acude a urgencias y le pide al cirujano que le arranque la mano derecha, que se la corte, porque básicamente dice que no le pertenece. Esta mano hace una serie de cosas en contra de su voluntad y no voy a decir nada para evitar spoilers. Deducciones desde la butaca. Este no puedo decir mucho para evitar spoilers ya que es muy breve y básicamente va de un secuestro de un bebé muy interesante y la verdad es que es un relato que es uno de los que menos me gustaron, pero que fue bastante entretenido. Salida de Emergencia. Este probablemente sea el que menos me gustó de toda la antología, en el que nuestro protagonista recibe la llamada de un amigo suyo de París y este amigo dice que su mujer ha desaparecido y tiene un giro de trama. La verdad es que el giro de trama es lo que más me gustó de este relato, pero la verdad es que se me hizo un poquito lento, era muy Indiana Jones en muchas ocasiones y se me hizo un poquito lento y es por eso que para mí fue el que menos me gustó de la antología. Y el último, el que más me gustó posiblemente junto a La Mosca y junto a La Dama de Ninguna Parte, es Vuelta a Empezar, un relato increíble en el que nuestro protagonista, que es un anciano que está en urgencias a punto de fallecer y es consciente de ello, es una gran reflexión sobre el alma humana, en el que aparecen elementos filosóficos y también, obviamente, de ciencia ficción, pero más orientado hacia el alma humana, hacia la transmutación del ánima, hacia la reencarnación y la verdad es que lo recomiendo un montón ese relato porque vale muchísimo la pena, es un viaje increíble y de la primera a la última página te mantiene enganchado sobre todo por las reflexiones filosóficas y sobre todo por el tema de la reencarnación. Y pues, aunque va a ser un poco más complicado, voy a hacer lo de dividir la novela, bueno, en este caso la antología, en varios apartados y dando una valoración sobre cada uno de ellos. El primer apartado es El Estilo, es la primera vez que leo algo de George Langelland, no sé, desconozco el resto de sus obras, pero esta en particular me ha gustado muchísimo, ha parecido un estilo muy sencillo, muy claro, en el que no abundan palabras complejas, no abundan el léxico muy complejo y la verdad es que lo agradezco un montón, me ha gustado muchísimo el estilo de George Langelland, así que no le tengo nada que objetar, salvo darle las cinco estrellas al estilo. El desarrollo, pues, como digo, la mayoría de los relatos me han parecido muy interesantes y muy rápidos y muy ágiles de leer. Todos me han gustado en mayor o menor medida, pero como no me han gustado todos al mismo nivel, el desarrollo le voy a dar un poquito de menor valoración, le daré cuatro o cuatro más cinco estrellas, ya que como deducciones desde la butaca y salida de emergencia me gustaron un poquito menos, pero por lo demás todo bien, así que el desarrollo es lo que estáis viendo ahora mismo por pantalla. Los personajes, aquí, como no es una novela, no se le dan tanta importancia a los personajes, ya que vamos de un relato a otro con personajes distintos, pero la mayoría me han parecido muy interesantes, a pesar de la corta extensión se han descrito de manera excelente, así que a los personajes no les tengo que dar ninguna objeción. Lo que estáis viendo por pantalla es mi valoración de los personajes. Y pues, como no es una novela en la que no puedo hablar del final, porque cada relato tiene un final distinto, no es un libro tampoco de horror, tampoco puedo hablar del terror causado. Así que esta valoración de los apartados los hago eliminando lo de terror causado y lo del final, como digo, como son relatos, cada relato tiene un final distinto y el terror causado, pues el de la mosca, pues sí que me ha dado bastante miedo, pero los demás no son de horror, así que no puedo valorar nada de ahí. Así que la media que le doy a este libro la estaréis viendo ahora mismo por pantalla. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sé que ha sido un poquito más corto la reseña, ya que es una antología de relatos y no me puedo explayar mucho. Lo que tengo que deciros es, leer esta antología vale muchísimo la pena. Yo le tenía como una especie de rechazo a la ciencia ficción, pero gracias a esto me estoy metiendo un poquito más y la verdad es que me llama mucho más la atención este mundillo, ya que al menos este autor mezcla elementos de terror con elementos de ciencia ficción y lo hace muy muy interesante. Así que os recomiendo mucho este libro, esta antología de relatos de George Langelland, La mosca, relatos del antimundo, porque vale mucho mucho pero mucho la pena. Y de verdad, si os ha gustado, dejad los comentarios, sugerencias, dejad como siempre el like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más vídeos de este tipo, como digo, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo. De verdad, leerlo porque vale muchísimo la pena. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.